Dice ¿Qué hago? El dominio Todo R menos el menos uno Eso me lleva a pensar que a lo menos el menos uno es una asíntota vertical Yo como si muy vago Y le digo, ¡buah! Menos uno por la izquierda es menos uno con cero uno Esto es negativo, esto da positivo Menos uno por la derecha es menos cero no veintinueve ¿Cuál es? ¿Qué va? ¿No? ¿No? ¿Qué asíntota tiene esa? No ¿Sí? No, otra Oblicua porque el grado de esto es uno mayor que de esto Lo he hecho para la asíntota oblicua Primero divido ¿Vertical tiene también? Vertical, sí, la vertical es menos uno La vertical ya la hemos visto Vertical no Otra Entonces 3x por x 3x menos 3 Menos 3x entre 3x menos 3 La asíntota oblicua es 3x menos 3 Entonces yo me hago mi super tabla Me cojo el número 10 y el 10 Menos 33x Menos 33x33 o sea que en menos infinito para acá para la izquierda la función está debajo de la asíntota ¿vale? de equidad lo contrario la función vale un poquito más que la asíntota vale que eso es lo normal venga, ¿qué queda? ¿qué hay que hacer ahora? si hay que hacer el estudio completo ¿qué hay que hacer? y para hacer los máximos y los mínimos ¿qué tengo que hacer? derivo derivada de 3x cuadrados 6x por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo me queda que la derivada es igual a 0 bueno ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa ahí? porque aquí te da la vuelta como una persona y... ah, sí digamos que con estos apellidos a lo mejor a lo mejor se lo crea ¿se es el antiguo o a mes? pero luego la adoptaron y entonces se llamó loco no me computa porque según esto tiene vacío y mínimo pero según eso no 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 La derivada es... Entonces igual ahora lo denominado a cero. Sago factor común y me queda x igual a cero y x igual a menos. Fijaros que estos dos puntos son simétricos en la asíntota vertical. Yo siempre suele ser así. Si tengo la asíntota vertical y a la misma distancia está el máximo y el mínimo. Y entonces... Me hago mis rayitas... Menos 3 la derivada sería positivo. Entonces aquí es creciente, aquí es decreciente, aquí es decreciente. Hago una mini tabla... Con el menos 2 y el cero. Porque el resto de información lo tengo de los límites. Para menos 2 en la función sería... 12 partido menos 1. Menos 12. Y para cero, cero. Entonces yo medido. Mi asíntota vertical es menos 1. Por la izquierda... Menos infinito. Por la derecha, más infinito. 3x más 3. Con 3x menos 3. Hacen una tablita chiquitita si queréis para la asíntota. Para cero vale menos 3. Para uno vale 0. Y la asíntota... Aquí. Menos 2 menos 12. Que está más o menos aquí. Es el mashing. Y 0, 0 el mínimo. Entonces tiene que hacer algo así. De la asíntota de oblicuos... Salgo que por menos 10 está por debajo. Por aquí. Por aquí por encima. Entonces todos estos puntos se pueden unir. Mínimo. Su máximo. Su asíntota. Está todo... Wider por el guay. No, que no... Sabía. No sé si te va a mantener así. No sé si te va a mantener así. No sé si te va a caer. No sé si te va a caer. No sé si te va a caer. No sé si te va a caer.